En los últimos meses, semanas y días ha habido empresas con unas subidas muy pronunciadas, muy verticales. Hablamos de GME, AMC, Tilray, diferentes, Fullgen, diferentes empresas que han tenido unas subidas muy verticales debido a un concepto llamado Short Squeeze. Obviamente también ha habido mucha especulación detrás, ha habido factores externos, pero mucha gente se ha estado preguntando qué es el Short Squeeze y cómo interviene en la subida de precios, en la subida de la cotización de forma tan vertical, que suba de repente tanto y la cotización se dispare. Y esto tiene que ver por la posición en corto de muchos accionistas y vamos a intentar entender qué significa esto. Vamos a ver lo que es el Search Float, lo que es el Short Interest, lo que son los Days to Cover. Vamos a ver diferentes términos que nos permiten entender todo esto y saber cuándo un Short Squeeze, o más o menos intentar anticipar, porque jamás se anticipa del todo, pero intentar anticipar cuándo un Short Squeeze se puede producir. Así que, dicho esto, vamos con el vídeo. Os quiero enseñar de una forma, hay muchos vídeos en YouTube sobre esto, pero os quiero traer una forma muy simple. Hay muchos vídeos teóricos, pero que se enredan un poco, entonces voy a intentar resumirlo lo más simple posible que pueda y luego vamos a ver herramientas que nosotros utilizamos para detectar todo esto que te he comentado. Así que, si te gusta, si quieres verlo, quédate hasta el final del vídeo porque puede ser bastante interesante. ¡Empezamos! ¡Empezamos! Hola a todos, mi nombre es Javier y estamos de vuelta en el canal y vamos a ver qué es esto del Short Squeeze, qué significa, qué son el Short Interest, los Days to Cover, diferentes términos en inglés así un poco técnicos que a lo mejor has escuchado hablar estos últimos días por las subidas tan pronunciadas que han tenido ciertas empresas. Lo primero, hay que irnos a la base de todo, a lo más general, a lo más básico y es primero entender la diferencia entre Shares Outstanding y Shares Float. ¿De acuerdo? Las Shares Outstanding son todas las acciones de la empresa. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Pues que el Shares Outstanding es el número que utilizamos, por ejemplo, para calcular la capitalización bursátil de la empresa, para los EPS, diferentes cosas porque nos da el número total de acciones que dispone la empresa. Estas acciones están divididas según quién las tenga, ¿no? Pues puede haber institucionales, puede haber directivos de la propia empresa o puede haber incluso inversores individuales como tú o como yo. Ahora bien, dentro de estas Shares Outstanding tenemos unas acciones que se llaman Restricted Shares, que en español significaría que están restringidas. ¿Por qué? Porque muchos directivos y muchos empleados de las empresas tienen en propiedad acciones, pero que están restringidas, que no pueden vender hasta dentro de cierto tiempo o hasta que lleguen a unos objetivos. Entonces, como entenderás, esas acciones no están disponibles en mercado. También, además, tenemos institucionales que cuando una empresa sale a IPO y invierten en ella, hay veces que en el IPO se presenta un lock-up period. El lock-up period lo que impide es que estos institucionales puedan vender sus acciones hasta dentro de una fecha. Entonces, todo esto contribuye a que dentro del número total de acciones haya algunas acciones que no estén disponibles para, por así decirlo, comprar y vender. Entonces, ¿qué es lo que se conoce de esto? Pues si cogemos la Shares Outstanding y le restamos esas Restricted Shares, esas acciones restringidas, obtenemos lo que es el Flowat, que es el Shares Flowat, que básicamente y resumidamente, y es súper fácil de entender, son las acciones que hay en circulación para poder comprar y vender en el mercado secundario, en el mercado que nosotros conocemos de hoy en día, en el que nosotros compramos y vendemos acciones. Entonces, ahora que entendemos el Shares Flowat, ahora que entendemos cuánto Flowat hay en el mercado, que es el número de acciones disponibles para poder comprar y vender, para poder tradear en este mercado secundario, pues tenemos que entender que hay acciones que van a largo, no confundir con largo plazo, a largo significa que compran para vender más arriba, por tanto vamos con una compra, hemos comprado las acciones porque vamos a largo, queremos vender cuando las acciones suban, apostamos a que el precio, ir a largo es apostar a que el precio suba, no confundir con el término a largo plazo, que es otra cosa. Ahora bien, dentro de este Flowat también hay gente que va en corto, no confundir tampoco con corto plazo, significa que apuestan a que el precio de la acción baje. ¿Cómo apuestas, Javi, a que el precio de la acción baje? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo podemos hacerlo en el mercado? Bueno, es bastante simple, en vez de hacer la operativa típica y tradicional de comprar una acción, tenerla en propiedad y revenderla más cara, lo que estamos haciendo es vender primero, ¿vender el qué? ¿De dónde sacamos las acciones? Nos las presta el broker, vendemos esas acciones y buscamos recomprar esas acciones para devolverlas una vez el precio baje. ¿Qué pasa? Que estamos vendiendo a un precio más alto y recomprando esas acciones mucho más baratas. Por tanto, nosotros estamos devolviendo las acciones que nos han prestado, porque al final las acciones son las mismas, lo único que hemos jugado con el precio. Hemos vendido a 10, por ejemplo, y hemos recomprado en 5 dólares, por tanto hemos sacado 5 dólares por acción. Y el mercado es así, igual que le gusta ir a largo, le gusta ir a corto, no confundir con largo y corto plazo. Le gusta apostar al alza y le gusta apostar a la baja, porque cada día hay oportunidades en ambos sentidos. Cada día hay institucionales, hay gente, hay inversores como tú y como yo, que están buscando qué puede bajar y qué puede subir. Y no quieren perderse ninguna oportunidad, ya que muchas veces si dijésemos, no, solo hay que invertir al alza. Está muy bien, las probabilidades que tienes de invertir al alza son mayores, la seguridad es mayor y el riesgo es menor, obviamente. Pero también te pierdes oportunidades de a lo mejor, pues una empresa que puede quebrar, una empresa que tú sabes que hay algo que está mal y que está sobrevalorada, pues podrías entrar en corto y apostar a la baja también. Nosotros no lo recomendamos, pero bueno, hay gente que lo hace y que le gusta y pues genial por ellos. Ahora bien, entonces aquí entra en juego el short float. El short float es cuál es el porcentaje de acciones que están apostando a la baja, que están en corto del float total. Cuánto corresponde ese porcentaje de gente que está en corto de todo el float, de todas las acciones que tenemos disponibles en el mercado. Y Javi, ¿cómo se mira este short float? Pues mira, si vas por ejemplo a Thinbiz y buscas la empresa que quieras, a la derecha, en la segunda columna desde la izquierda, en la tercera línea, verás que pone short float y un porcentaje. De hecho, arriba nos dice la search outstanding, que es lo que te comenté al principio. La search float, como ves, hay menos float de las acciones totales porque habrá un número, pues hablamos a lo mejor de 15 millones, 10 millones que están restringidas de acciones. Y por tanto, el float es de 54 millones. Ahora bien, el short, las posiciones en corto dentro de ese float de 54 millones corresponden a un 26%. Thinbiz no nos dice cuántas acciones hay en corto, por tanto es difícil sacar el cálculo. Pero bueno, si nos vamos a short squeeze, short squeeze.com y buscamos la empresa, lo dice un poco más en detalle. Como veis, nos saca el short percentage, nos dice 26%, pero nos saca el float, que son 54 millones, 490 mil, y luego nos saca el de arriba, el short interest, que nos dice cuántas acciones hay en corto, que serían 14, ¿no? Entonces, dividimos 14 por 54, 14 millones por 54, y obtenemos 26%. De ahí sale el short interest. Cuanto más short interest hay, más posición en corto hay, más gente está apostando a la baja de la empresa. Vale, ahora que ya hemos entendido lo que es el short float, lo que es el porcentaje de gente que está en corto dentro de ese float disponible, vamos a entender lo que es el short ratio, el ratio de cortos, por así traducirlo, no sé si se traduce así. O también conocido como days to cover, que son los días que tardaría la acción con un volumen de transacción más o menos medio en cubrir y en cerrar todos los cortos que hay dentro de la empresa. Este ratio lo tenemos también en Finbiz, por ejemplo, nos sale ahí abajo, nos sale justo debajo de short float, nos sale el short ratio, que es de 0.33 en este caso, y básicamente se calcula de una forma muy sencilla. Cogemos el short shares, el número de acciones que hay en corto, en este caso, pues nos lo decía, por ejemplo, short squeeze, nos decía que había 14 millones de acciones en corto, coges eso y lo divides por el volumen, el trading volume de la empresa, el volumen medio de transacción de la empresa, que de hecho lo tenemos ahí abajo en short squeeze, nos lo dice trading volume, average. Divides eso y te dice los días que tardaría, por ejemplo, aquí saldría 0.4, 0.33, 0.4, 0.33 nos daba Finbiz, 0.4 serían los días que tardaría esta empresa en cerrar todos los cortos, por tanto no tardaría ni un día, o sea, se podría en un día cerrar los cortos según short squeeze ahora mismo. Ahora bien, si nos vamos a otro ejemplo, como por ejemplo puede ser ASO, pues veríamos que los days to cover, pues es de 8.3, sí, y con un 40% de short float. Entonces, tendríamos un 40% de las acciones del mercado que están apostando en corto y se tardarían 8.3 días en cerrar todos esos cortos si el precio empieza a disparar al alza. ¿Por qué cerrar todos esos cortos, Javi? ¿Qué significan los days to cover y por qué calcular cuánto tiempo tardan en cerrar los cortos? Bien, el problema de una posición en corto es que se ve comprometida una vez el precio empieza a subir para arriba. ¿Qué ocurre? Tú eres un inversor en corto, tú has apostado a que la empresa va a bajar para recomprar más abajo, pero ¿qué pasa si la empresa sube para arriba y empieza a subir de forma bastante drástica? ¿Qué te empiezas a preocupar? Y no solo eso, sino que el que te ha prestado las acciones te empieza a llamar. ¿Me vas a asegurar que me vas a poder devolver esas acciones? ¿Que las vas a poder recomprar? Entonces, aquí no es lo mismo, porque daros cuenta que si yo compro una acción con mi propio dinero y voy a largo y apuesto al alza, yo tengo la acción a mi nombre. Por tanto, si el precio de la acción baja, yo lo puedo mantener, porque el capital que voy a perder es lo que yo he comprado por esa acción y al final esa acción es mía y si la quiero revender luego en un dólar, pues genial. Pero cuando hemos apostado en corto, cuando hemos dicho que el precio de la acción va a bajar, nos han prestado las acciones. Por tanto, hay una segunda parte involucrada y es la persona que quiere recuperar esas acciones y que tiene el miedo de que tú no puedas recomprar. Porque recordad, cuando una acción sube, no tiene techo, pero cuando baja sí. Entonces, cuando una acción sube, puedes subir, hemos visto subidas de 100, 200, 300%. Entonces, el que te ha prestado las acciones está cagado porque dice, y si no me las puedes devolver, ¿qué pasa? Porque a lo mejor no puedes recomprar a un 300% más caro. Ahí entra en juego todo el problema y ahí es donde los cierres de cortos pueden darse. La gente que está en corto ve como a lo mejor una rotura de máximos, cualquier noticia o cualquier evento, hacen que la empresa empiece a subir, a subir, a subir, a subir, a subir. ¿Qué ocurre? Que esos cortos, por miedo y por asegurar su posición y poder devolver esas acciones, tienen que recomprar. Y cuando recompras, subes el precio porque estás pagando por algo. Entonces, cuando hay más demanda de compra, el precio sube. Esto, economía básica. Entonces, como la gente está recomprando, 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 es lo que se produce y es lo que se denomina un short squeeze, que el precio empieza a dispararse. Y entonces se tardarían, por ejemplo, en el caso de ASO, 8 días con el volumen medio que tiene en cubrir, en recomprar todos esos cortos. Entonces, el precio podría estar disparándose durante 8 días, subiendo, porque los cortos deberían ir cerrándose. ¿Es así? Bueno, esta es la teoría. Luego, en la práctica, difiere un poco. Ahora en el ordenador os voy a enseñar 3 páginas para mirar todo esto y para poder interpretarlo a vuestro favor y poder saber qué porcentaje de cortos hay en cada empresa y los days to cover, los días para cubrir estos cortos y así saber si puede producirse un short squeeze. La teoría dice que cuanto más short float y más short ratio, que vienen a ser los días para cubrir, cuanto esos dos sean más altos, si esos dos son muy altos, entonces el posible short squeeze que haya, la posible subida que puede producirse si estos cortos tienen que cerrar, puede ser más grande. Entonces, cuando, por ejemplo, estamos en una empresa que de repente empieza a romper máximos y sube un 20% y resulta que es una empresa que tiene un 30% del float en corto, posicionado en corto, pues podemos deducir que esa empresa puede seguir subiendo. Y más si encima tiene unos days to cover, días para cubrir esos cortos, por ejemplo de 5. Podemos suponer que esa empresa puede seguir subiendo durante los próximos 4, 3, 5, hasta 5 días, porque esos cortos van a tener que empezar a cerrarse. Si de repente la empresa se desplomase, pues obviamente no, pero podemos deducir eso. Entonces, es muy útil, no estoy diciendo de comprar cualquier empresa que tenga un gran interés en corto, porque si tiene un gran interés en corto es por algo, no lo olvidemos. La gente no es tonta, no se mete en corto para que le subas la acción y pierda dinero, sino que es por algo y muchas veces pueden estar manipuladas. Y dicho esto, pues hay que tener mucho cuidado con qué empresa nos metemos. También hay que tener cuidado cuando vamos en una empresa que confiamos, tanto interés en corto tampoco es bueno, porque pueden tener razón y el precio irse para abajo. El short squeeze solo se produce cuando no tienen razón. Cuando estos cortos, de repente, la gente dice, ostras, pues me he equivocado y tengo que recomprar. Y ahí es cuando se empiezan a cerrar los cortos y tonto el último, que es un poco lo que pasó con GME. Que Melvin Capital, por ejemplo, de hecho hicimos un vídeo, lo tienes por aquí o por aquí, no sé por dónde sale, donde Melvin Capital estaba muy perjudicada por su posición en corto, que básicamente no podía cerrar en ese momento. Y tuvo que conseguir financiación para aumentar esa posición. Así que dicho esto, úsalo simplemente a modo informativo, a modo para tener cuidado en qué empresas te metes y que no tengan un alto porcentaje de corto, no vaya a ser que se desplome la acción. Y también úsalo para cuando estás comprando a lo mejor una empresa que tiene mucho potencial, que empieza a tener mucho momentum, que empieza a tener una subida muy interesante, rompe máximos a lo mejor con mucho volumen, hace una buena rotura, y encima tiene un alto porcentaje de cortos. Porque esto es una buena señal y significa que como ha hecho la rotura, como está rompiendo máximos y la gente está comprando y está subiendo el precio, encima se confirma con un volumen alcista, pues entonces esos cortos van a tener que cerrar. Y como hay muchos cortos, se puede producir el efecto short squeeze y esa subida tan vertical. Y entonces hay simplemente gestión del riesgo e ir cerrando posición poco a poco. Así que bueno, te voy a dejar un vídeo con las tres herramientas y a ver si te gusta. Bien gente, pues vamos a ver en el ordenador las tres páginas donde nosotros nos fijamos en todo esto. La primera es height short interest stock. Esta página no suele actualizar a diario, de hecho actualiza cada X tiempo. No sé si es semanal o cada X días, pero tened cuidado, de hecho lo pone aquí en el disclaimer, que tengáis cuidado porque hay que chequear que esto esté bien. Pero bueno, es interesante, es la peor de todas, pero para mí es interesante esta para fijarnos en cuáles son las acciones con más short interest, con más porcentaje de cortos ahora mismo. Entonces nos las ordena y de hecho pues las podemos ver todas y nos saca aquí el short interest, que es el porcentaje que hay dentro del float en corto. Así que es muy interesante, os la dejo por aquí para que tengáis una idea de si estáis buscando alguna empresa con muchos cortos, pues ahí podéis basaros en esta página. Entonces luego otra opción es short squeeze, que es la mejor, de hecho yo creo que es la mejor página, estará dedicado a esto. Lo que pasa que es de pago y para que te dé la buena información en tiempo real, tienes que pagarlo. Si te interesa, pues lo puedes pagar. Si eres un trader que busca este tipo de operativas, pues puedes pagarlo. Pero si no, de forma gratuita también te informa bastante. Por ejemplo, aquí tenemos IMKTA, English Markets Incorporated, pero bueno, podríamos buscar por ejemplo ASO, como hemos dicho antes, y nos diría pues el precio por acción, nos saca el porcentaje de float, nos saca también si ha subido o ha aumentado, si ha aumentado o ha decrecido este porcentaje, si ha habido más cortos en los últimos, han aumentado los cortos o han disminuido. Y también nos dice los days to cover, los días para cubrir esos cortos y nos saca el volumen, la media de volumen. Así que muy interesante, short squeeze para que le echéis un ojo cada vez que miréis una empresa. Y por último, la última sería Finbiz, como sabéis Finbiz que sirve de bastante, y aquí no se iba a quedar corta tampoco. Nos dice el número de shares outstanding, como hemos comentado antes, que esto nos importa poco ahora mismo. Nos importa el float, que son las acciones disponibles, y luego nos importa el porcentaje en corto y los days to cover, que serían 0.33, que hemos visto antes cómo calcularlo. Así que bueno, también es interesante que en Finbiz lo que podríais hacer es usando el screener, podríais buscar float short y podríais buscar con un short float de más de X%, ¿no? Por ejemplo, queréis empresas que tengan más de 20, le dais y os las saca, ¿vale? Muchas, como veis, se repiten. Si por ejemplo clicamos aquí, pues lo vemos aquí, ¿no? 22,43% de short float. Entonces, podéis usar el screener para buscar ese tipo de empresas que están con un nivel de cortos bastante alto, ¿no? Y esto ya lo ponéis como queráis. También, bueno, aquí podéis poner si es opcionable y que la empresa sí se puede poner en corto o no. Pues shortable, por ejemplo, y dentro del shortable, pues buscar algo superior a, por ejemplo, over 15, ¿no? Entonces, lo tendríamos ahí, ¿no? Las tendríamos ordenadas y como veis aquí tenemos 12 páginas. Podríamos buscar over 30 y nos saldrían pues short float de 72, por ejemplo, ¿no? Así que dicho esto, espero que te haya gustado, espero que estas herramientas te hayan servido y vamos al final del vídeo. Dicho esto, espero que este vídeo te haya gustado, espero que lo hayas entendido lo máximo posible. Igual me he ido un poco por las ramas yo también. Pero bueno, la idea era traeros los conceptos lo más específicos posibles y que pudieseis mirarlo por vuestra cuenta y también sacar un par de conclusiones de cuándo utilizarlo y cuándo no utilizarlo. Así que dicho esto, me despido. Si te ha gustado, dale like, comenta y no olvides que si te gusta todo esto y quieres seguir formándote, tienes abajo el link de acceso a nuestra formación de 10 vídeos, 10 vídeos gratuitos donde te enseñamos cómo funciona todo esto de la bolsa. De la forma más básica posible para los iniciados. Así que me despido. Gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Sed buenos. Chao.